muy buenas linqueros y linqueras y bienvenidos al vídeo ya resumen y de agradecimiento del gran sorteo que hice en febrero ya sabéis como está viendo en pantalla que yo en febrero hice un sorteo por agradecer todo el apoyo últimamente en mi canal y eso que sorteé tres tarjetas psn de 10 euros luego fue la estación de recarga de play 5 luego fue el mando a distancia de play 5 luego fue la assassin creed valhalla de pc 5 y por último terminamos con el gran dual sense el mando oficial de precios un 5 vale y este vídeo va a ser aparte de demostrar que todos los productos han sido enviados que ya lo han recibido y que eso que es una persona seria responsable y legal de que si hago algún futuro un sorteo evidentemente podéis participar con toda la confianza pues también para mostrar el ganador del dual sense que todavía no he mostrado ningún vídeo que todo esto ya está en twitter y pero aún así oye que me gustaría mostrarlo vale y nada empezamos con las trajes tarjetas psn que fue cristian fue el primer ganador abrió como quien dice el concurso fue el primer ganador de una tarjeta psn de 10 euros como estamos viendo aquí luego también fue y diegales fue el segundo ganador de la tarjeta de psn de 10 euros y luego ya nos vamos con si no recuerdo mal daniel anton 98 que fue el ganador de la tercera tarjeta de 10 euros de psn vale ya después de todo esto empezamos con los sortos de los productos y raúl santo fue el ganador de la estación de recarga el primero vale y una vez ya recibida hizo este montaje para agradecer así que nada aquí estaba ya utilizando la y todo genial vale luego también fuimos con el mando a distancia que el ganador fue el jorge el mando a distancia de play 5 vale que aquí también me hizo una foto con un folio con el mi nombre de usuario antonio linkedin y que es mi usuario de twitter y nada aquí estaba el mando a distancia de play 5 que oye un detallito no y que ahí ya puedes ver como quien dice tu netflix sin tener que eso que tenés que coger el mando a la play con tu mando a distancia puede manejarte por la interfaz súper cómodamente luego también fue carlos calderón el ganador de assassin creed valhalla precisión para precisión 5 esto lo fue a través del twitter de mis compañeros de compra tu ps 5 y carlos calderón fue el ganador vale una vez ya que le llegó el juego carlos calderón lo puso en su twitter también y nada que había recibido el juego nuevo presentado y seguro que ya lo está disfrutando si no es que se la compra no lo ha completado se le ha pasado ya el juego vale y por último ya fue el dual sense el sorteo del dual sense que aquí tenéis el vídeo que todavía no he mostrado por aquí si estaba en mi twitter y bueno espérate que aquí está al principio esto fue hecho con la aplicación de y si promos que es una aplicación de pago pero para para elegir el primer sorteo gratis te dejan como quien dice hacerlo vale y aquí estaba el vídeo que puse en su momento y eso siempre demuestro 100% como he hecho el sorteo para que veáis que no hay ninguna trampa y fue rubén rubén ruth dc y nada simplemente comentaros que también tienen certificado de ganador que estos fueron los dos suplentes enrique gallec 0 y maria tp 22 que si no hubiera sido rubén es de eso lo que es declarar el premio o no hubiera cumplido los requisitos pues pasamos a ello vale pero aún así rubén los cumplió y evidentemente fue el ganador y ha recibido hoy ya lo que es el mando dual sense como estáis viendo un nuevo presentado para utilizarlo con una foto que ha puesto aquí de su gatita o su gatito que es muy mono muy buena por cierto rubén yo que soy el tonto de los gatos me enamoró rápido pues nada aquí tenéis ya se ha hecho dueña del mando y a quién se lo quita ahora esa pequeñita o ese pequeñito pues nada más chicos y chicas de verdad este vídeo es para agradeceros simplemente todo el apoyo recibido en estos meses y espero que hayáis disfrutado de estos sorteos lo he intentado hacer un poco diferente en plan unos que lanzando los códigos de psn lo más rápido posible y el primero que lo hubiera fuera el ganador otro de haciéndolo los primeros 100 retweets otro entre los comentarios de youtube otro entre todos los retweets del tweet y oye un poco así variado la forma de elegir los ganadores y espero que lo hayáis disfrutado y nada pediros disculpas si no habéis sido los ganadores pero que luego en verdad es todo suerte simplemente y no es culpa de vosotros ni de vosotras en un futuro se vendrán más sorteos me ha gustado mucho puede ser que ya a lo mejor cada mes o cada dos meses regalen una tarjeta psn de 20 eurillos por ejemplo si se me va la olla un poquito de más y no sé pero ya le he cogido el gusto tío y a un desembolso totalmente mío que a lo mejor de lo que yo ganando de las donaciones de paypal de la gente que me ha agradecido la play 5 fue utilizado ese dinero y luego también del mío propio y también luego para enviar los productos que las tarifas para enviar de 5 euros no bajan estando como están las cosas de correo y con el tema de la pandemia y nada simplemente agradeceros todo el apoyo y que en un futuro se irán viniendo más sorteos y que sigáis atento al canal ya sea apoyándome con cualquier vídeo o con cualquier concurso que se venga en un futuro pues nada más el inquieto si le quieras un placer hablar con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego